Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en este potente ejercicio de descanso profundo para dormir por la noche. Esta práctica se deriva a partir del yoga nidra de la India y cuenta con un gran apoyo científico. El doctor Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford, le dio el nombre de Descanso Profundo Sin Dormir y yo lo he adaptado para que puedas dormir ya que es una herramienta que se puede utilizar tanto de día como de noche. Es una forma de relajar el cuerpo muy eficaz, potente y rápida y muchos estudios han demostrado que tiene varios beneficios a nivel de la salud física y mental. Tiene grandes beneficios para mejorar el aprendizaje, la memoria y la capacidad cognitiva, así como para disminuir el estrés y ayuda también en el manejo del dolor. Para conciliar el sueño en este ejercicio, comienza en posición tumbada. Si puedes, mejor boca arriba, con la espalda recta y las piernas y brazos un poquito abiertos. Así te será más fácil hacer el recorrido del cuerpo. En cuanto notes que das una cabezada, cambia a tu postura preferida para dormir si no fuera esta. Con nuestro cerebro y nuestra mente podemos controlar a qué prestamos atención y vamos a llevarla a cambiar el foco de las actividades del día a un estado de profunda relajación que te llevará a dormirte. Y para ello solo tienes que seguir mi voz. Si en cualquier momento te distraes o tu mente se va otra vez a tus pensamientos, inquietudes o asuntos pendientes, no te preocupes. Es completamente normal. Simplemente date cuenta y regresa al sonido de mi voz. Regresa a la parte del ejercicio en la que estemos. Si te despiertas en cualquier momento de la noche, vuelve a prestar atención a la parte del ejercicio en la que esté el vídeo en ese momento y volverás a conciliar un sueño profundo y reparador. Comenzamos. Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio y reten un momento. Aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercano dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado. Tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración. Tu cuerpo respirando. Como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respirando. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa. Observa. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. ... Ahora, vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención, y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. Tercer dedo. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda, el dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora, en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecha. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora, en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar, antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar, sino más bien expandirse y encogerse, llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. Descansa. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La lengua. el labio inferior, el labio superior, los dos labios juntos, la mejilla izquierda, la mejilla derecha, la oreja derecha, la oreja izquierda, el orificio nasal o narina izquierda, la narina derecha, el párpado derecho, el ojo derecho, el párpado izquierdo, el ojo izquierdo, la sien izquierda, la sien derecha, la ceja derecha, la ceja izquierda, el entrecejo, el espacio entre las cejas, tu frente y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho, la planta del pie derecho, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo derecho por detrás, el glúteo derecho, ahora en la izquierda, la planta del pie izquierdo, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo izquierdo por detrás, el glúteo izquierdo. En tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del brazo superior. La axila izquierda. Ahora en la derecha. La palma de la mano derecha. La parte interior de la muñeca. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo derecho. El pliegue del codo. El lado interior del codo. La parte interior del brazo superior. La axila derecha. Ahora en la espalda. La parte interior. La parte baja de la espalda. parte media de la espalda, parte alta de la espalda, toda la columna desde el coxis hasta la base de la cabeza, el homóplato derecho, homóplato izquierdo, la parte de atrás del cuello, las cervicales, la parte de atrás de tu cabeza, la parte superior de tu cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha, tu pie y pierna izquierda, tu mano y brazo derecho, tu mano y brazo izquierdo, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, toda tu cabeza, todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo, tu cuerpo entero, siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene y nota como tu cuerpo se hunde un poco más, descansa, se relaja, se hunde. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo, nota como se hunde en la cama, nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tu espalda, tus homóplatos, tus hombros, tu abdomen. Percibe tu pecho, tus brazos, tus manos, tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando, las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. Nota como tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. Descansas. Puente. Duermes. La tarde. Duermes. Tradeống. Edkers. Cierra los ojos. Nota tu cuerpo tumbado, su peso, el espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada, solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates, tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Deja que, para la respiración, des经 Essaunción, desch원 Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. ¿Quizá notes ahí un cosquilleo o calor? Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. La energía, la vida en los dos brazos. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho. Y a la respiración en tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Desde la espalda al pecho. 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 Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia adelante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia adelante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora los glúteos. Y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. ¡Gracias! 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 La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Es decir, es un precio. Amén. Corre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Y ahora, en solo 30 segundos, otra vez desde la coronilla. La coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. La coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez, en 15 segundos, desde arriba, desde la coronilla, bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias por ver el video. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. 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 Nota ahora también Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudades. Todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Nota ahora también la vida del lugar en el universo. Nota ahora también la vida del lugar en el universo. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotaras lejos del cuerpo, lejos del mundo. En el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Duermes muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Descansas. Duermes. Gracias. 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 No fuerces la respiración ni la cambies. Solo anótala. Solo percibe cómo es ahora mismo. Siente también tu cuerpo sobre la cama, las sábanas, las mantas si hace frío, la almohada que sostiene tu cabeza. Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso. Como lo tenemos todos los días no lo apreciamos, pero si no lo tuviéramos nos parecería un tesoro. Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento por las cosas corrientes y cotidianas. El agradecimiento atrae positividad, mayor felicidad y bienestar, mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza, de tensión. No es necesaria. Afloja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas. Entre cejo y frente. Y tus ojos. Por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás. Extendiéndose en toda tu cabeza. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. La mandíbula inferior cae ligeramente. Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa. Traga cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo lo haga. No tienes que pensarlo ni controlarlo. Vuelve a relajar la mandíbula. Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados. Y nota cómo, al relajar rostro y cabeza, tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila y las pausas entre una respiración y otra, de forma natural, empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo. Como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente como descansan sobre la cama, los músculos relajados, tus manos sueltas, flojas, dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama, desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna, tus homóplatos o paletillas, todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales, la parte baja de tu espalda y finalmente tus glúteos. Nota cómo tu espalda se hunde en la cama. Pesa y se hunde en el colchón, como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Apenas si sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. Relajado. Puedes sentir cómo tus pulmones se expanden al tomar aire, como descienden al soltarlo. Despacio. Con calma. Serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración, lenta y tranquila. Tu mente, serena. Silenciosa. Tu cuerpo, quieto, durmiéndose, profundamente relajado. Todos los músculos, relajados, flojos, sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies, relajados, descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados. Relajados. Durmiendo. Tus piernas pesan, se hunden en la cama, descansan, se relajan, se duermen. Descansa. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. Puedes notar lo pesado, hundiéndose en la cama. O lo puedes notar, ligero, sin peso, como si flotara. Sea como sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado. Y más y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando. Distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Siente esa agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. Ajá, con un bebé que se relaja y duerme en brazos de amor. Con un bebé que se relaja y duerme en brazos de amor. Descansa. Relaja. Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Descansa. Relaja. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados. Dormidos. En calma. En serenidad. 2. Todos los músculos relajados. 3. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. 4. Muchas ya no las percibes. 5. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. 5. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. 5. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. 6. El cuerpo descansa. 6. Duerme. Se repone y restaura. 7. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. 7. Se nutre. 8. Se recarga. 9. Duerme. 7. Más y más relajados. 9. Descansa. 10. Duerme. 10. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. 8. Tu cuerpo se siente lejos. 9. Ya no importa. 9. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. 10. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. 10. Descansa. 11. Relaja. 12. Duerme. 11. Descansa. 12. Descansa. 13. Descansa. 14. Descansa. 14. Descansa. 15. Descansa. 15. Relaja. 16. Duerme profundamente. 16. Retorna a la fuente. 17. Descansa en la fuente. 17. Recarga. 17. Restaura. 18. сумo 15. En la fuente. 18.ys. 18. 1. Descansa, relaja, duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Amén. Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo. Con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías. Renaciendo otra vez. Renaciendo otra vez. En el aracento se recarga yểnte. En el aracento se recarga y levanta. En el aracento se recarga y limpia y limpia. En el aracento se recarga. En el aracento se recarga y limpia. Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire, vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre sin esfuerzo. Déjate llevar. Descansa. Relaja. Duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. La fuente de vida te nutre y alimenta. Flota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. 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 y las almohadas. Siente agradecimiento por este momento y estos objetos que permiten tu descanso. Lo importante es la actitud de agradecimiento. Agradece a lo que quieras o a quien quieras. A la vida, a Dios, a las cosas o a quien las haya fabricado. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama. Nota cómo se hunde en el colchón. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa y deja que tu corazón se abra al agradecimiento. Al agradecimiento sincero y auténtico. Siente tu respiración. Nota la a nivel de tu abdomen. Y desde tu abdomen deja que tu conciencia reciba las sensaciones del cuerpo. Nota la a nivel de tu abdomen. Y tu respiración agradece a lo que tú quieras por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando. Y como un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto. Sé amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad. Sé amable con tu cuerpo. Sé amable contigo. Sé amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominalise. Tontonú находится en la respiración. Es una respiración como tu abdomen. Se desệgu CPU. Es una respiración más ola многias. tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas y en leves movimientos de tu cuerpo. Habita el momento presente. Habita el ahora. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante, en tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe, la conciencia del ahora. No puedes respirar el aire de ayer ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora. Vive ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa, juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta. Solo observar cómo tu cuerpo respira. Igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad. Deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Gracias. 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 a la coronilla de tu cabeza. Quizá notes un cosquilleo, calor o vibración. Observa lo que haya. Y si no sientes nada, observa también. Y ahora lleva tu conciencia a tu frente, donde se suele acumular la tensión de la actividad mental. Y deja que los músculos de tu frente, cejas, entre cejo y ojos, se relajen. Si están demasiado tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar, soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. Nota el resto de tu rostro y deja que la tensión de tu mandíbula se disuelva también al soltar el aire. Afloja, relaja, descansa. Siente el lado izquierdo de tu cabeza. El lado derecho y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro. Las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Y ahora esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí esta relajación desciende al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Desciende ahora a tus hombros. A la parte superior de tus brazos. Desciende ahora a tus brazos. Tus antebrazos. Y tus manos hasta la punta de los dedos. Desciende ahora a tus brazos. Hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansas sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire. Lo sueltas. Y toda la tensión que se pueda haber acumulado en los músculos de tu espalda, la liberas y desaparece. La parte alta de tu espalda. La parte baja de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. La parte baja de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. Ahora nota tu pecho. Ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Siente como la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. Si te lo pasas. Y en tu abdomen, tu respiración. Tu respiración al nivel de tu estómago subiendo y bajando suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Y en tu abdomen, tu respiración. Muy relajados, los músculos sueltos, descansando, durmiendo. Tu cuerpo pisando en la cama. Tu energía expandiéndose y abriéndose. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, esta relajación desciende por tu pelvis. Tus caderas. Tus muslos. Tus pantorrillas. Tus pies. Hasta la punta de los dedos de tus pies. Piernas y pies relajados, descansando, durmiendo. Chiquitos. Todos. Hacenio. Los Todos los músculos descansando. Todo tu cuerpo relajado. Cabeza. Rostro. Cuello. Hombros. Brazos. Manos. Espalda. Pecho. Abdomen. Piernas. Pies. Muy, muy relajados. Profundamente relajados. Tu cuerpo enraizado como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. María, cu curella lastura está en él. Quien es también que se extienden durante la industria. Quien es el del dilema de 완전 hayat. Hola, ¿por qué? Lo que me. Gracias. Tu cuerpo pesa en la cama. Quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo descansando. Sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves. No se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida. Serena. Luminosa. Conciencia que se funde en la conciencia. 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 Gracias por ver el video. Permita que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, en todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Permita que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo. Definitivamente. Duermes. Descansas. Deja que eso ocurra. Sin trabas. Sin obstáculos. Gracias por ver el video. De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir. Como una nube de verano que pasa, ligera y vaporosa, y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas. Vía láctea. Un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente. Sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Flota. Hora hacia la huente. Gracias por ver el video Conciencia en la conciencia Sin forma Sin peso Solo conciencia Descansa Recarga Repara Duerme Gracias 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 Nota Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama Y ahora Toma aire Lo sueltas Y permites que tus ojos se cierren Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso que es la rama del descanso y la relajación bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo Respira por la nariz, respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar, inhala, exhala despacio y reten un momento, aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo Respira ahora normal Respira ahora normal Siente tu respiración fluir Y ahora de nuevo toma aire Suéltalo despacio Retén sin respirar, aguanta un poco y cuando lo necesites vuelve a inhalar Observa ahora como fluye tu respiración, nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir Siente Siente Escucha Sin juzgar Sin etiquetar Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo Gradualmente trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio, quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras Al sentir esos sonidos cercanos a ti sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo Siente como el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro Ahora dirige tu atención no a la imagen mental sino a la sensación física Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo Siente de nuevo tu respiración Tu cuerpo respirando Como el aire entra y sale Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía Siente la vida La energía Dentro de tu cuerpo Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz Sin esfuerzo Y de nuevo respirando siempre por la nariz toma aire Lo sueltas despacio Retienes y aguantas un momento Observa esa pausa sin respiración Observa esa pausa sin respiración Observa el silencio en tu mente Y cuando necesites inhalar, hazlo Respira el silencio en tu respiración Respira con normalidad Respira con normalidad Observa Siente Sigue respirando de forma suave Sutil Por la nariz Observando esa pausa Observa entre las respiraciones A veces muy breve A veces prolongada Observa la no respiración Observa el espacio Observa el silencio Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia Parte por parte Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna Con el foco de la atención Y ese foco a veces estará muy centrado Y otra será más amplio Según la parte del ejercicio en la que estemos En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo Lleva tu conciencia a percibir esa parte Si no la pudieras sentir Ténsala o muévela muy ligeramente Y la vuelves a relajar y dejar quieta Y ahora la podrás sentir sin dificultad Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo Comenzamos por la parte delantera del cuerpo Y por el pie derecho El dedo gordo del pie derecho El segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo El dedo pequeño El empeine La parte frontal del tobillo Tu espinilla Tu rodilla Tu muslo derecho por delante Tu ingle Tu cadera derecha Ahora en tu pierna izquierda El dedo gordo del pie izquierdo El segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo El dedo pequeño El empeine El empeine La parte frontal del tobillo Tu espinilla Tu rodilla Tu muslo izquierdo Tu muslo izquierdo por delante Tu ingle Tu cadera izquierda Seguimos Seguimos en el lado izquierdo Pero vamos a la mano El dedo pulgar De la mano izquierda El índice El dedo medio El anular El meñique El dorso de la mano El lado exterior De la muñeca El lado exterior Del antebrazo izquierdo La parte externa La parte externa del codo El hueso La parte exterior Del brazo superior El hombro izquierdo Ahora en la derecha El dedo pulgar De la mano derecha El índice El dedo medio Anular Meñique El dorso de la mano El lado exterior El lado exterior De la muñeca El lado exterior Del antebrazo derecho La parte externa Del codo El hueso La parte exterior Del brazo superior El hombro superior El hombro derecho Ahora en tu tronco Por delante Y desde abajo Tu zona genital Externa La parte inferior De tu abdomen El ombligo El ombligo La parte superior De tu abdomen Nota tu abdomen Subiendo y bajando Levemente Al respirar Muy suave Con una respiración Muy sutil Y ligera Percibe especialmente La pausa Después de exhalar Antes De volver A tomar aire Tu cintura El lado derecho El lado izquierdo El lado izquierdo Del pecho El lado derecho Del pecho Siente Siente tu respiración En tu pecho No lo notas Apenas Subir y bajar Sino más bien Expandirse Y encogerse Llenarse de aire Y vaciarse Y siente Como tu cuerpo Descansa Y parece que se hunde Un poco más En la cama Se hunde Descansa Y ahora La clavícula derecha La clavícula izquierda La garganta La barbilla La mandíbula La lengua La lengua El labio inferior El labio superior Los dos labios juntos La mejilla izquierda La mejilla derecha La oreja derecha El orificio nasal O narina izquierda La narina derecha El párpado derecho El ojo derecho El párpado izquierdo El ojo izquierdo La sien izquierda La sien izquierda La sien derecha La ceja derecha La ceja derecha La ceja izquierda El entrecejo El espacio Entre las cejas Tu frente Y la parte alta Y la parte alta De tu cabeza Ahora la parte de atrás Del cuerpo Primero el lado derecho La planta Del pie derecho El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo derecho Por detrás El glúteo Derecho Ahora en la izquierda La planta Del pie izquierdo El talón El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo izquierdo Por detrás El glúteo El glúteo izquierdo En tus manos Y brazos Empezamos Por la izquierda La palma De la mano izquierda La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo izquierdo El lado interior Del codo El pliegue del codo La parte interior Del brazo superior La axila izquierdo La axila izquierda Ahora en la derecha La palma De la mano derecha La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo derecho El pliegue del codo El lado interior Del codo La parte interior Del brazo superior La axila derecha La axila derecha Ahora en la espalda La parte baja De la espalda Parte media De la espalda Parte alta De la espalda Toda la columna Desde el coxis Hasta la base De la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo La parte de atrás Del cuello Las cervicales La parte de atrás De tu cabeza La parte superior De tu cabeza Ahora la linterna El foco De tu atención Se hace más amplio Y notas Percibes Todo tu pie Y pierna derecha Tu pie Y pierna izquierda Tu mano Y brazo derecho Tu mano Y brazo izquierdo Tu abdomen Tu abdomen Tu pecho Tu espalda Toda tu cabeza Toda tu cabeza Toda tu cabeza Todo tu rostro Y se abre un poco más El foco de tu atención Y percibes Todo tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Siente Siente las zonas De contacto De tu cuerpo Con la superficie Que lo sostiene Y nota Como tu cuerpo Se hunde Un poco más Descansa Se relaja Se hunde Siente las zonas Ahora regresa A la sensación De tu respiración Mantén tu foco En tu respiración Sin perder La conciencia Abierta De todo tu cuerpo Percibe El peso De tu cuerpo Nota Como se hunde En la cama El contacto Con el lugar Donde descansa Nota tus pies Tus pantorrillas Tus muslos Tu espalda Tus homóplatos Tus homóplatos Tu abdomen Tu pecho Tus brazos Tus manos Tus manos Tus rostro Y tu cabeza Abre el foco De tu conciencia Y nota Tu cuerpo Respirando Las sensaciones De tu cuerpo Y de tu respiración La sensación De la vida Vibrando En tu cuerpo Lению de tu cuerpo Que se los Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos Tu respiración es cada vez más ligera y sutil La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga Te duermes profundamente Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras El cuerpo está lejos Las sensaciones están más y más lejos Duermes profundamente Muy profundamente Descansas Tu cuerpo se repone Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía Descansas Te repones Duermes Gracias 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 Cierra los ojos. Nota tu cuerpo tumbado. Su peso. El espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada. Solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Amén. Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor. Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en los dos momentos. Los brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho. Y a la respiración en tu pecho. Ahora, la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco. La parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. ¡Gracias! 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 Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida, la energía. en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Gracias. 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 Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz, que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz, o visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia, inspira esa luz, siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco céntrate, en lugar de en la imagen, en la sensación. En la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias. 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 fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Siente la vida. Siente la vida. Plantas. Animales. Gente. Ciudad. Todo el planeta si quieres. Y hasta donde tú desees en el universo. Siente la vida. 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 No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Siente la vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. Siente la fuente silenciosa, la fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Siente la vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. Siente la vida. Siente la vida. Siente la vida. Siente la vida. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. Siente la vida. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Siente la vida. Siente la vida. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. Siente la vida. Lejos del mundo. En el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Te duermes. Te duermes. Te duermes muy profundamente. Te duermes. Te duermes. Te duermes. Te duermes. Te duermes. Te duermes. Gracias por ver el video 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 Y también tus brazos y manos se relajan profundamente Siente como descansan sobre la cama Los músculos relajados Tus manos sueltas Flojas Dormidas Han abandonado todo movimiento Y toda actividad Descansa Relaja Duerme 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 Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama Desde los hombros hasta tus glúteos Tu columna Tu columna Tus homóplatos o paletillas Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda De las dorsales La parte baja de tu espalda Y finalmente Tus glúteos Nota como tu espalda se hunde en la cama Pesa y se hunde en el colchón Como si fuera una nube Dejas que ocurra Es un alivio Si queda algún resto de tensión o molestia Se va calmando Se relaja más Y en un punto Incluso aunque haya alguna molestia Ya no importa Cada vez la sientes más Y más lejos Descansa Relaja Duerme Nota tu pecho Y la respiración en tu pecho Apenas Si sube y baja Al respirar Tu respiración es abdominal Y tu pecho descansa Relajado Puedes sentir como tus pulmones Se expanden al tomar aire Como descienden al soltarlo Despacio Con calma Con calma Siente ahora La respiración en tu abdomen Nota como sube y baja Al respirar Tomas aire Sube tu abdomen Sueltas aire Baja tu abdomen Pequeña pausa Sin movimiento Tu respiración Lenta y tranquila Tu mente Serena Silenciosa Tu cuerpo Quieto Durmiéndose Profundamente Relajado Todos los músculos Relajados Flojos Sueltos Descansa Relaja Duerme Permite Permite que esta relajación Descienda Finalmente Por tus caderas Tus muslos Tus piernas Tus pies Hasta la punta De los dedos De tus pies Tus pies Relajados Descansan Las puntas De tus pies Caen un poco Hacia los costados Relajados Durmiendo Tus piernas Pesan Se hunden En la cama Descansan Se relajan Se duermen Se duermen Descansa Relaja Duerme Al relajarse Y dormirse Tu cuerpo Puedes notar Lo pesado Hundiéndose En la cama O lo puedes Notar Ligero Sin peso Como si flotara Sea como sea Como tú Lo sientes Pesado O ligero Cada vez Lo percibes Más Y más Relajado Y más Y más Lejano Y distante Las sensaciones Que te llegan De tu cuerpo Y de tus sentidos Se van alejando Distanciando Ya no importan Todavía queda algo De conciencia Pero te vas Hundiendo En el agradable sueño Cada vez más Como un bebé Que se relaja Y duerme En brazos De su madre Tu cuerpo Y tu mente Se relajan Y duermen En brazos De la fuente De la vida De la fuente De amor Del universo Tú y tu cuerpo Sois Sostenidos Amados Protegidos Por la fuente De amor divino Por la fuente De amor Incondicional Del universo Siente Esa agradable Sensación Y deja Que penetre Profundamente En todo Tu ser Y en tu corazón Descansa Relaja Duerme En brazos De la fuente De amor divino Descansa 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 relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados. Todo movimiento se detiene. Quitud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. 6. El cuerpo descansa. Duerme. Se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. Se nutre. Se recarga. 7. Duerme. 7. Más y más relajados. 7. Descansa. Tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. 8. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. 9. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. 9. Sientes que te llena. Te penetra. Te alimenta. 10. Descansa. Relaja. Duerme. 11. Descansa. Relaja. Duerme. 11. Descansa. Relaja. Duerme. 11. Descansa. Relaja. Duerme. 11. Descansa. Relaja. 12. Descansa. Relaja. Duerme. 12. Descansa. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. 10. Descansa. Relaja. Duerme. Recarga. Restaura. En la fuente. 10. Descansa. Relaja. Duerme. 10. Descansa. Relaja. Duerme. 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Gracias por ver el video. 11. Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. 12. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. 13. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. 14. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. 15. Estrenando vida, estrenando energías, renaciendo otra vez. 15. Estrenando vida, estrenando vida. Gracias por ver el video Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre sin esfuerzo. Déjate llevar. Es el ciclo de lausina. Descansa, relaja. Duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. Un punto de conciencia. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. La fuente de vida. 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 Flota. Descansa. Duerme. Duerme. Gracias, vida. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. 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 la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Siente agradecimiento por este momento y estos objetos que permiten tu descanso. Lo importante es la actitud de agradecimiento. Agradece a lo que quieras o a quien quieras, a la vida, a Dios, a las cosas o a quien las haya fabricado. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama. Nota cómo se hunde en el colchón. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa. Y deja que tu corazón se abra al agradecimiento. Al agradecimiento sincero y auténtico. Siente tu respiración. Nota la a nivel de tu abdomen. Y desde tu abdomen, deja que tu conciencia reciba las sensaciones del cuerpo. Dale también las gracias. Es el vehículo de tu conciencia. Agradece. Agradece a tu cuerpo y tu respiración. Agradece a lo que tú quieras por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando. Y como un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto, sea amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad, sea amable con tu cuerpo, sea amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominal, tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas y en leves movimientos de tu cuerpo. Habita el momento presente. Habita el ahora. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante, en tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe. La conciencia del ahora. No puedes respirar el aire de ayer ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora. Vive ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa, juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta. Solo observar cómo tu cuerpo respira. Igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad. Deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Gracias. 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 Y ahora lleva tu conciencia a tu frente, donde se suele acumular la tensión de la actividad mental y deja que los músculos de tu frente, cejas, entre cejo y ojos, se relajen. Si están demasiado tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. Nota el resto de tu rostro y deja que la tensión de tu mandíbula se disuelva también al soltar el aire. Afloja, relaja, descansa. Siente el lado izquierdo de tu cabeza, el lado derecho y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro. Las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Saludas. Si te haces el encuentro. Resnío. Si te haces, te llamanas de tu cabeza. Es la vida. Si te haces. Esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí, esta relajación desciende al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo, que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Desciende ahora a tus hombros, a la parte superior de tus brazos, tus antebrazos y tus manos hasta la punta de los dedos. Hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansas sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire, lo sueltas y toda la tensión que se pueda haber acumulado en los músculos de tu espalda, la liberas y desaparece. La parte alta de tu espalda, la parte media, la parte baja de tu espalda, las lumbares, descendiendo hasta los glúteos. Ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Siente como la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. Y en tu abdomen, tu respiración al nivel de tu estómago subiendo y bajando, suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Siente como la respiración se va haciendo más brasa. Siente como la respiración. Siente como la respiración. Cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, abdomen. Muy relajados, los músculos sueltos, descansando, durmiendo. Tu cuerpo pisando en la cama, tu energía expandiéndose y abriéndose. Y ahora esta relajación desciende por tu pelvis. Tus caderas. Tus muslos. Tus pantorrillas. Tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Piernas y pies relajados, descansando, durmiendo. Todos los músculos. descansando, todo tu cuerpo relajado, cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, abdomen, piernas, pies. Muy, muy relajados. Profundamente relajados. Tu cuerpo enraizado como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. Gracias por ver el video. Tu cuerpo pesa en la cama. Quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo. Descansando, sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves. No se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida, serena, luminosa. Conciencia que se funde en la conciencia. Conciencia que se funde en la conciencia. Estés como un árbol gigante de raíces que se funde en la conciencia. Y tu cuerpo es primero. Conciencia que se funde en la conciencia. Estés como un árbol gigante de raíces que se funde en la conciencia. Porque la sensación de la conciencia sea espectacular. serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, en todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta, en algún momento te deslizas al sueño definitivamente, duermes, descansas, deja que eso ocurra sin trabas, sin obstáculos. De vez en cuando puede volver a la vida. Ver un pensamiento y se vuelve a ir, como una nube de verano que pasa, ligera y vaporosa, y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas. Vía láctea. Un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente. Sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Vuelve a la fuente de 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 la fuente. Gracias por ver el video Conciencia en la conciencia Sin forma Sin peso Solo conciencia Descansa Recarga Repara Duerme Gracias 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 Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama Y ahora Toma aire Lo sueltas Y permites que tus ojos se cierren Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse Estas respiraciones Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso que es la rama del descanso y la relajación bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo Respira por la nariz Respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar Inhala Exhala despacio Y reten un momento, aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo Respira ahora normal Respira ahora normal Siente tu respiración fluir Y ahora de nuevo, toma aire Suéltalo despacio Retén sin respirar, aguanta un poco y cuando lo necesites vuelve a inhalar Observa ahora como fluye tu respiración Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar Sentir sin respirar, aguanta un poco y cuando lo necesites vuelve a inhalar Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir Siente Escucha Sin juzgar Sin etiquetar Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo Quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo Siente como el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro Ahora dirige tu atención no a la imagen mental sino a la sensación física Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo Siente de nuevo tu respiración Tu cuerpo respirando Como el aire entra y sale Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio, retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo. Pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo medio. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte exterior del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo pulgar. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora en tu tronco. Por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando. Levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar. Antes de volver a tomar aire. Tu cintura el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar. Sino más bien expandirse y encogerse. Llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierda. La sien derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho. La planta del pie derecho. El talón. La pantorrilla. La pantorrilla. La corva, la rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda, la planta del pie izquierdo. El muslo izquierdo. El talón. La pantorrilla. La corva, la rodilla por detrás. El muslo izquierdo por detrás El glúteo izquierdo En tus manos y brazos Empezamos por la izquierda La palma de la mano izquierda La parte interior de la muñeca La parte interior del antebrazo izquierdo El lado interior del codo, el pliegue del codo La parte interior del brazo superior La axila izquierda Ahora en la derecha La palma de la mano derecha La parte interior de la muñeca La parte interior del antebrazo derecho El pliegue del codo El pliegue del codo El lado interior del codo La parte interior del brazo superior La axila derecha Ahora en la espalda La parte baja de la espalda Parte media de la espalda Parte alta de la espalda Toda la columna Desde el coxis Hasta la base de la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo La parte de atrás del cuello Las cervicales La parte de atrás de tu cabeza La parte superior de tu cabeza Ahora la linterna El foco de tu atención Se hace más amplio Y notas Percibes Todo tu pie Y pierna derecha Tu pie Y pierna izquierda Tu mano Y brazo derecho Tu mano Y brazo izquierdo Tu abdomen Tu pecho Tu espalda Toda tu cabeza Todo tu rostro Y se abre un poco más Y se abre un poco más El foco de tu atención Y percibes Todo tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Siente las zonas Siente las zonas de contacto De tu cuerpo Con la superficie Que lo sostiene Y nota Como tu cuerpo Se hunde Un poco más Descansa Se relaja Se relaja Se hunde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tus pantorrillas Tus muslos Tu espalda Tus homóplatos Tus hombros Tu abdomen Tu pecho Tus brazos Tus manos Tu rostro Y tu cabeza Abre el foco de tu conciencia Y nota tu cuerpo respirando Las sensaciones de tu cuerpo Y de tu respiración La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo Las sensaciones de tu cuerpo Tus magras Tus magras Tu ama Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duerme. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. 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 Cierra los ojos. Nota tu cuerpo tumbado. Su peso. El espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada. Solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas, bloquean tu diafragma. No enjuicies tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. ¿Quizá notes ahí un cosquilleo o calor? Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora delante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro. No el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coxis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coxis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. La vida, la energía en tu abdomen. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. La vida, la energía. Los Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Todas las células del cuerpo. 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 Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Siente la vida. Vida con mayúsculas. Vida con mayúsculas. Vida con mayúsculas. Amén. Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudades, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Amén. 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 sin posesivos, sin mío ni tuyo, ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra, la fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotaras lejos del cuerpo, lejos del mundo, en el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Tu cuerpo se repone. Descansas, duermes. Gracias. Descansas, duermes. Gracias. No fuerces la respiración ni la cambies. Solo anótala. Solo percibe cómo es ahora mismo. Siente también tu cuerpo sobre la cama, las sábanas, las mantas si hace frío, la almohada que sostiene tu cabeza. Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso. Como lo tenemos todos los días, no lo apreciamos. Pero si no lo tuviéramos, nos parecería un tesoro. Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento por las cosas corrientes y cotidianas. El agradecimiento atrae positividad, mayor felicidad y bienestar, mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza. No es necesaria. Afloja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo, tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas entre cejo y frente y tus ojos por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás, extendiéndose en toda tu cabeza. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. La mandíbula inferior cae ligeramente. Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa. Traga cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo lo haga. No tienes que pensarlo ni controlarlo. Vuelve a relajar la mandíbula. Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados. Y nota cómo, al relajar rostro y cabeza, tu respiración. Tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila y las pausas entre una respiración y otra, de forma natural, empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen, como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo, como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente como descansan sobre la cama, los músculos relajados, tus manos sueltas, flojas, dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Nota el descanso. Descansa. Relaja. Duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama. Desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna. Tus homóplatos o paletillas. Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales. La parte baja de tu espalda. Y finalmente, tus glúteos. Nota como tu espalda se hunde en la cama. Pesa y se hunde en el colchón, como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Apenas se sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. Relajado. Puedes sentir cómo tus pulmones se expanden al tomar aire. Cómo descienden al soltarlo. Despacio. Con calma. Serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración, lenta y tranquila. Tu mente, serena. Silenciosa. Tu cuerpo, quieto, durmiéndose. Profundamente relajado. Todos los músculos, relajados. Flojos. Sueltos. Descansa. Relaja. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies relajados descansan, las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados, relajados, durmiendo. Tus piernas pesan, se hunden en la cama, descansan, se relajan. Se duermen. Descansa. Relaja. Duerme. Al relajarse y dormirse tu cuerpo, puedes notar lo pesado hundiéndose en la cama, o lo puedes notar ligero, sin peso, como si flotara. Sea como sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado. Y más y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando, distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Sientes agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descansa. Descansa. Relaja. Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Descansa. 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 Ahora voy a contar del 1 al 10, y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Mente, quietud, paz, silencio, sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. 5. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. 7. El cuerpo descansa. Duerme. Se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. Se nutre. Se recarga. 7. Más y más relajados. 4. Tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. 5. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos, el mundo se siente lejos, ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa, relaja, duerme. 9. Relaja, duerme profundamente. 10. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga, restaura en la fuente. 10. 10. 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. 10. 10. Descansa. Descansa en la fuente de vida y amor de la fuente. 10. Descansa. Descripción. 10. Gracias. Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías, renaciendo otra vez. Gracias. 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 Silencio. Descanso. Calma. Serenidad. Oscuridad. Conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre. Sin esfuerzo. Déjate llevar. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. 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 a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. La fuente de toda vida te nutre. Flota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. 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 Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y nota la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Siente agradecimiento por este momento y estos objetos que permiten tu descanso. Lo importante es la actitud de agradecimiento. Agradece a lo que quieras o a quien quieras, a la vida, a Dios, a las cosas o a quien las haya fabricado. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama. Nota cómo se hunde en el colchón. Nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa. Y deja que tu corazón se abra al agradecimiento. Al agradecimiento sincero y auténtico. Nota la almohada y las 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 almohada. Siente tu respiración. Nota la a nivel de tu abdomen. Y desde tu abdomen deja que tu conciencia reciba las sensaciones del cuerpo. Dale también las gracias. Es el vehículo de tu conciencia. Agradece. Agradece a tu cuerpo y tu respiración. Agradece a lo que tú quieras por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando. Y como un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto. Sé amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad. Sé amable con tu cuerpo. Sé amable contigo. Sé amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Nota como tu cuerpo. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominal, tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas y en leves movimientos de tu cuerpo. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones. Siente cómo la respiración. Habita el interior. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante, en tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe, la conciencia del ahora. No puedes respirar el aire de ayer ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora. Vive ahora. Respira ahora. Respira ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa. Juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta. Solo observar cómo tu cuerpo respira. Igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad. Deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Gracias. 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 Si están demasiado tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. Nota el resto de tu rostro y deja que la tensión de tu mandíbula se disuelva también al soltar el aire. Afloja, relaja, descansa. Research. u guarantees. Siente el lado izquierdo de tu cabeza, el lado derecho y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro. Las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Y ahora esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí esta relajación desciende al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo, que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Desciende ahora a tus hombros. Desciende ahora a la parte superior de tus brazos, tus antebrazos y tus manos hasta la punta de los dedos. Hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansas sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire, lo sueltas y toda la tensión que se puede haber acumulado en los músculos de tu espalda, la liberas y desaparece. La parte alta de tu espalda. La parte baja de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. Ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Siente cómo la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. Siente cómo la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo. Y en tu abdomen, tu respiración al nivel de tu estómago subiendo y bajando, suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos. Espalda, 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 pecho, abdomen. Muy relajados. Los músculos sueltos. Descansando, durmiendo. Tu cuerpo pisando en la cama. Tu energía expandiéndose y abriéndose. Tu cuerpo apet expressé. Tu perpetaja, ven, vera. Y ahora esta relajación desciende por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus pantorrillas, tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Piernas y pies relajados, descansando, durmiendo. Música Todos los músculos descansando. Todo tu cuerpo relajado. Cabeza. Rostro. Cuello. Hombros. Brazos. Manos. Espalda. Pecho. Abdomen. Piernas. Pies. Muy, muy relajados. Profundamente relajados. Tu cuerpo enraizado como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. No, 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 no Gracias por ver el video Tu cuerpo pesa en la cama, quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo, descansando, sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves, no se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida. Serena, luminosa. Conciencia que se funda en la conciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Permita que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, en todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta. En algún momento te deslizas al sueño definitivamente. Duermes. Deja que eso ocurra sin trabas, sin obstáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir. Como una nube de verano que pasa ligera y vaporosa y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas. Luna y estrellas. Vía láctea. Un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino. Un camino de estrellas. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente. Sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin forma Sin peso Solo conciencia Descansa Recarga Repara Duerme Gracias Yes Nota el contacto de tu cuerpo con la cama El colchón Y la ropa de la cama Y ahora toma aire Lo sueltas Y permites que tus ojos se cierren Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz, respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala Inhala Exhala despacio Y reten un momento, aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Enhala Respira ahora normal, siente tu respiración fluir. Enhala Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar, aguanta un poco y cuando lo necesites vuelve a inhalar. Observa ahora como fluye tu respiración, nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Enhala Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente, escucha, sin juzgar, sin etiquetar, como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Enhala Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio, quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente como el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración, tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Siente de nuevo tu cuerpo. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía, dentro de tu cuerpo. Siente la vida, dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Agantirás. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Observa el silencio. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Cuarto dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El dedo pequeño. El empeine. El dedo pequeño. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. tu muslo izquierdo por delante, tu ingle, tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano, el dedo pulgar de la mano izquierda. El índice, el dedo medio, el anular, el meñique, el dorso de la mano, el lado exterior de la muñeca, el lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha, el dedo pulgar de la mano derecha. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. El lado exterior del antebrazo derecho. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar. Antes de volver a tomar aire. Tu cintura el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar. Sino más bien expandirse y encogerse. Llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Come. TIRENA. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La barbilla. La mandíbula. la lengua, el labio inferior, el labio superior, los dos labios juntos, la mejilla izquierda, la mejilla derecha, la oreja derecha, la oreja izquierda, el orificio nasal o narina izquierda, la narina derecha, el párpado derecho, el ojo derecho, el párpado izquierdo, el ojo izquierdo, la siena izquierda, la siena derecha, la ceja derecha, la ceja izquierda, el entrecejo, el espacio entre las cejas, tu frente y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo, primero el lado derecho, la planta del pie derecho, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo derecho por detrás, el glúteo derecho, ahora en la izquierda, la planta del pie izquierdo, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo izquierdo por detrás, el glúteo izquierdo. En tus manos y brazos, empezamos por la izquierda, la palma de la mano izquierda, la parte interior del antebrazo izquierdo, el lado interior del codo, el pliegue del codo, la parte interior del brazo superior, la axila izquierda, ahora en la derecha, la palma de la mano derecha, la parte interior de la muñeca, la parte interior del antebrazo derecho, el pliegue del codo, el lado interior del codo, la parte interior del brazo superior, la axila derecha, ahora en la espalda, la parte baja de la espalda, parte medio de la espalda, parte alta de la espalda, toda la columna desde el coxis hasta la base de la cabeza, el homóplato derecho, homóplato izquierdo, parte superior del codo, la parte superior del codo, las cervicales, la parte de atrás de tu cabeza, La parte superior de tu cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha. Tu pie y pierna izquierda, tu mano y brazo derecho, tu mano y brazo izquierdo, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, toda tu cabeza, todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo, tu cuerpo entero, tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más. Descansa. Se relaja. Se hunde. Se relaja. 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 Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota cómo se hunde en la cama, el contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos. Tu espalda, tus homóplatos, tus hombros. Tu abdomen, tu pecho, tus brazos, tus manos, tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. 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 Gracias. Te repone. Tu purposes. Mañana te pones. Sal湎. . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nota cómo asciende y desciende No cambies nada Solo observa Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa No la ates Tampoco te dejes arrastrar por su actividad Utilizando el ancla de la respiración observas en quietud y en calma Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal No cambies nada No cambies tu respiración No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial No dudes si estás respirando bien o mal Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma No enjuicies tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones Solo observa Deja que la respiración fluya naturalmente Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Deja que tu cuerpo decida como sun tenha Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Deja que te llevare un espacio de respiración Y ahora, lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu conciencia, toda tu conciencia. Centra ahí toda tu conciencia. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora, lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora, adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida, en tu cabeza. La energía, la vida, en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía. la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo, quizás sea más fuerte en las manos o en la cara o en la cabeza, sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco también por dentro, desde el pecho a la espalda, desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. Ahora los glúteos. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea lo Gracias por ver el video Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Todas las células del cuerpo. 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 Gracias por ver el video Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación, en la sensación, en la sensación. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. 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 Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Gracias por ver el video. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de vida. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotarás lejos del cuerpo, lejos del mundo, en el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Duermes. 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 Muy profundamente. Descansas. Descansas. Tu cuerpo se repone. Descansas. Duermes. Gracias. Descansas. 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 Gracias por ver el video Respira de forma normal por la nariz No fuerces la respiración ni la cambies Solo nótala Solo percibe cómo es ahora mismo Siente también tu cuerpo sobre la cama Las sábanas Las mantas Si hace frío La almohada que sostiene tu cabeza Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso Como lo tenemos todos los días no lo apreciamos Pero si no lo tuviéramos nos parecería un tesoro Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento Por las cosas corrientes y cotidianas El agradecimiento atrae positividad Mayor felicidad y bienestar Mayor abundancia Agradece entonces Agradece con el corazón Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados Nota la tensión que tienen Quizá al querer dormir Cierras los ojos con un poco de fuerza De tensión No es necesaria Afloja Relaja profundamente tus ojos Y tus párpados Y percibe Cómo al hacerlo Tu mandíbula cae ligeramente Y también suelta La tensión Y se relaja Vuelve a la zona de tus ojos Relaja un poco más Profundamente Cejas Entre cejo y frente Y tus ojos Por dentro Relájalos Siente cómo se produce Una sensación de relajación Que profundiza en tu cabeza Y tu cerebro Hacia dentro Y hacia atrás Extendiéndose en toda tu cabeza Regresa a la mandíbula Relaja un poco más La mandíbula inferior Cae ligeramente Tu boca se llena de saliva líquida Y acuosa Traga cuando sea necesario Deja que tu cuerpo lo haga No tienes que pensarlo Ni controlarlo Vuelve a relajar la mandíbula Siente todo tu rostro Y tu cabeza Profundamente relajados Y nota Cómo Al relajar Rostro y cabeza Tu respiración Y tu cuerpo Se han relajado también Tu respiración Es más lenta Más tranquila Y las pausas Entre una respiración Y otra De forma natural Empiezan a hacerse Más largas Tu mente se ha centrado En el ejercicio Y como tu respiración Se va calmando El espacio Entre un pensamiento Y otro Se va haciendo también Más largo El silencio Penetra dentro De tu mente Deja que ocurra Esta relajación De tu cabeza Y rostro Desciende ahora Por todo tu cuerpo Profundizando aún más La que ya hay Tu cuello Y tus hombros Se relajan Nota Si queda alguna tensión Percibe si tus hombros Están un poco subidos Hacia las orejas Si es así Desciéndelos Deja que descansen Como si ese peso psicológico Que llevan todo el día Se deslizara hacia el suelo Como una mochila Que suavemente cae Y dejas de llevar Nota el alivio Nota El descanso Y también tus brazos Y manos Se relajan Profundamente Siente Como descansan Sobre la cama Los músculos Relajados Tus manos Sueltas Flojas Dormidas Han abandonado Todo movimiento Y toda actividad Descansa Relaja Duerme Siente ahora Tu espalda Descansando Sobre la cama Desde los hombros Hasta tus glúteos Tu columna Tus homóplatos O paletillas Todos los músculos Y costillas De la parte media De tu espalda De las dorsales La parte baja De tu espalda Y finalmente Tus glúteos Nota como tu espalda Se hunde en la cama Pesa y se hunde En el colchón Como si fuera Una nube Dejas que ocurra Es un alivio Si queda algún resto De tensión O molestia Se va calmando Se relaja más Y en un punto Incluso aunque haya Alguna molestia Ya no importa Cada vez la sientes Es más Y más lejos Descansa Relaja Duerme Nota tu pecho Y la respiración En tu pecho Apenas Si sube y baja Al respirar Tu respiración Es abdominal Y tu pecho Descansa Relajado Puedes sentir Como tus pulmones Se expanden Al tomar aire Como descienden Al soltarlo Despacio Con calma Serenos Siente ahora La respiración En tu abdomen Nota como sube y baja Al respirar Tomas aire Sube tu abdomen Sueltas aire Baja tu abdomen Pequeña pausa Sin movimiento Tu respiración Lenta y tranquila Tu mente Serena Silenciosa Tu cuerpo Quieto Durmiéndose Profundamente relajado Todos los músculos Relajados Flojos Sueltos Descansa Relaja Relaja Duerme Permite que esta relajación descienda Finalmente por tus caderas Tus muslos Tus muslos Tus piernas Tus pies Hasta la punta de los dedos De tus pies Tus pies Relajados Descansan Las puntas de tus pies Caen un poco Hacia los costados Relajados Durmiendo Tus piernas Pesan Se hunden en la cama Descansan Se relajan Se duermen Descansan Relaja Duerme Al relajarse Y dormirse Tu cuerpo Puedes notar Lo pesado Hundiéndose En la cama O lo puedes notar Ligero Sin peso Como si flotara Sea como sea Como tú lo sientes Pesado O ligero Cada vez lo percibes Más Y más Relajado Y más Y más Lejano Y distante Las sensaciones Que te llegan De tu cuerpo Y de tus sentidos Se van alejando Distanciando Ya no importan Todavía queda algo de conciencia Pero te vas hundiendo En el agradable sueño Cada vez más Como un bebé Que se relaja Y duerme En brazos De su madre Tu cuerpo Y tu mente Se relajan Y duermen En brazos De la fuente De la vida De la fuente De amor Del universo Tú y tu cuerpo Sois Sostenidos Amados Protegidos Por la fuente De amor divino Por la fuente De amor incondicional Del universo Siente Siente Esa agradable Sensación Y deja Que penetre Profundamente En todo Tu ser Y en tu corazón De amor De amor De amor De amor Descansa, relaja, duerme en brazos de la fuente de amor divino. Descansa, relaja, duerme en brazos de la fuente de amor divino. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados. 3. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa. Duerme. Se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. Se nutre. Se recarga. Duerme. Se repone y restaura. 7. 7. Más y más relajados, tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga. Restaura en la fuente. 10. 10. 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Descansa. 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 Amén. Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer. Tú y el mundo. Con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida. Estrenando energías. Renaciendo otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pausa entre las respiraciones. Silencio. Descanso. Calma. Serenidad. Oscuridad. Conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre. Sin esfuerzo. Déjate llevar. Descansa. Relaja. Duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota. Que regresa la fuente de amor a la fuente de vida. Donde te nutres. Te recargas. Te alimentas. La oscuridad aterciopelada del universo. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados. Sostenidos. Protegidos. Incondicionalmente. La fuente de toda vida. La fuente de toda vida. Plota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. 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 Y ahora, toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala, exhala despacio y reten un momento. Aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración. Tu cuerpo respirando. Como el aire entra y sale. Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora, vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Tu cadera izquierda. Tu espinilla. Tu espinilla. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. El hombro derecho. El hombro derecho. Ahora en tu tronco por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. la parte inferior de tu abdomen, el ombligo, la parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar, muy suave, con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar, antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho, el lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar, sino más bien expandirse y encogerse, llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierda. La sien derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho. La planta del pie derecho. El talón. La pantorrilla. La corva. La rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda. La planta del pie izquierdo. El talón. La pantorrilla. La corta del pie derecho. La gana. La rodilla por detrás. El muslo izquierdo por detrás. El glúteo izquierdo. En tus manos y brazos empezamos por la izquierda, la palma de la mano izquierda, la parte interior de la muñeca, la parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo, el pliegue del codo, la parte interior del brazo superior, la axila izquierda, ahora en la derecha, la palma de la mano derecha. La parte interior de la muñeca, la parte interior del antebrazo derecho. El pliegue del codo, el lado interior del codo. La parte interior del brazo superior. La axila derecha. Ahora, en la espalda, la parte baja de la espalda. Parte media de la espalda. Parte alta de la espalda. Toda la columna, desde el coxis hasta la base de la cabeza. El homóplato derecho. Homóplato izquierdo. La parte de la espalda. La parte de atrás del cuello, las cervicales. La parte de atrás de tu cabeza. La parte superior de tu cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha. Tu pie y pierna izquierda. Tu mano y brazo derecho. Tu mano y brazo izquierdo. Tu abdomen. Tu pecho. Tu espalda. Toda tu cabeza. Todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo. Tu cuerpo entero. Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más. Descansa. Se relaja. Se hunde. Se hunde. que se hunde. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota cómo se hunde en la cama. El contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tu espalda, tus homóplatos, tus hombros. Tu abdomen. Tu pecho. Tus brazos. Tus manos. Tu rostro. Y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. Tu eres la mujer. Tu es la de las vidas. Conciencia y tus pantorrillas. La sensación de tu cuerpo. Tu husband y tu espalda. Tu eres la mujer. La sensación de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Dentro de tu mente vuelve a visualizar la habitación en la que se encuentra tu cuerpo. El lugar en el que descansa tu cuerpo y los objetos que te rodean. Sigue sin moverte hasta que sientas que tu cuerpo está listo para hacerlo. Comienza moviendo lentamente tus manos y tus pies. Tómate un tiempo. No hay ninguna prisa. Cuando sientas que tu cuerpo está preparado y despierto, abre tus ojos. Mira el espacio que te rodea. Escucha el silencio. El que te rodea y el de tu mente. Gracias por haberme acompañado. Te espero aquí, mañana o dentro de un momento con este video que te dejo aquí en la pantalla y que creo que puede serte útil con conocimientos y herramientas para que te sientas cada vez mejor. La sabiduría de Oriente y Occidente juntas para ayudarte. Gracias por ver el video.